Vamos a hacer diferentes tipos de retos, ¿vale? Y de hecho, el que gane cada reto va a conseguir un punto Hasta conseguir ganar el trofeo de la Copa del Mundo Que de hecho, mirad aquí atrás, que están puestas, bueno, todas las victorias de cada país del Mundial Y de hecho, la de este año, en teoría, sería de Argentina ¡Y yo, Messi! ¡Bro! ¡La de Argentina no está, tío! ¡No está! ¿Por qué no está? ¡Mira, míralo! ¡No me vale para nada! ¿Y por qué no está? ¡Mira, no está escrita! Pero, bro, tendría que estar aquí la victoria de tu ídolo Messi, ¿no? Ya, pero claro, tú fuiste a Catar y la compraste allí, en Catar Claro, claro, la compraste demasiado temprano Es verdad, chicos, bueno, pero hoy sabremos quién la gana a los dos A ver, venid, venid, juntaros aquí las manos ¿Quién de las dos? ¿Quién de las dos? ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos la quiere? Yo Vale, pues espérate, espérate, tenemos entrenador, tenemos entrenador Vale, Guillem va a ser entrenador, ¿vale? Tú vas a decidir quién hace mejor las pruebas junto a mí ¡Bro, pues, espera! Y bueno, y también decidirás quién levanta la copa Ok, vale, así que amigos, que empiecen los retos Vale, amigos, va a ser un partido de cinco minutos El que gane, bueno, pues gana Y el que pierda, pierde Y eso sí, el ganador consigue un punto, ¿vale? Habrán más retos para ganar la copa Y también otro sopresillo Así que hay que decir, ahora mismo sois enemigos Hay peleas entre vosotros Quien gane, yo creo que podrá decidir que es el mejor Así que, ¡3! ¡Para, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué malo! Hay que trampa, hay que trampa, hay que trampa Vale, más dos ¡Gol! 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 Vale, amigos, aquí estamos los entrenadores ¿Cómo ve este partido? La cosa está tensa ya Primer minuto y primer gol ¿Ves? 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 Y la falla Hay que decir, chicos, que hay... Vámonos, los entrenadores estamos aquí debatiendo Y queremos que la victoria de Portugal Pude ser clara en este partido Sí, ciertamente Aunque Argentina puede remontar en último momento, ¿eh? ¡Vamos! ¡Mignoresi! ¡Segundo gol de Portugal! ¡Dios! Vamos, vamos ¡Leo, Leo, chuta! ¡Ojo, regate! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Ha ido fuera! ¡Ojo, ojo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! 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 ¡Eh! 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 ¡Tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Leo? ¡Me he quemado! ¿Cómo te has quemado? Con la cuerda sin... El... 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 Sin querer me ha bugado ¡Ahora, ya, 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 ya! ¡Ve, ya, 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 ya! ¡Ve, ya, 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 ya! ¡Levanta, ya, ya, ya! ¡Ah! ¿Qué te ha pasado, tío? ¡Ay, no, estoy... ¿Cómo te has quemado? Con la cuerda? No, porque sin querer me ha bugado ¡Sí, que te has quemado! Con la cuerda ahí te has quemado ¡Ah! Falta, falta ¿Pero estás bien o no? Yo no es penalti, eso ¿Estás bien? ¿Tú crees que puedes seguir a tope? ¿Estás bien? Así se entiende el fuego ¿Estás chido o no? ¿Penalti? A ver, la mano A ver, enseña la mano A ver, a ver, donde tiene Agua, 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 agua ¿Cuál es esta? Las dos ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir el partido? ¿Cien por cien? ¡Ojo! ¡Se sigue el partido, chavales! ¿Es penalti o qué? ¡Es penalti! ¡Es penalti! ¡Es penalti! Penalti va el niño Messi Colocamos balón Ojo, eh Cuando quieras ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Guau, guau! ¡Guisela, fela! ¡Mierda, mierda! Dos a uno, dos a uno Vale, vale, vale Dos a uno las cosas A ver, por eso La cosa se pone complicada aquí, eh, chicos ¡Ojo! ¡Aaah! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué puede ser? ¿Qué está pasando? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gol! 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 Yo pido el bar La revisión Justo ahí Eso Es ¡Gol! 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 Vale, bien, 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 bien Dos a dos, eh Vamos, chavales Últimos minutos del partido Ufff Estaba ya medio tapado La pongo con el pie La levanta ¡No! ¡Ay, se pasa! ¡Uy! ¿Pero no crees? ¿Ojo? ¿A asustar? ¿Ojo? ¿Ojo? Hay nivel aquí, eh Está planteando la jugada Está planteando la jugada No tiene Hace el salto El salto El salto El mundial y La para La para Bien, bien, chicos, bien ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eh, no te toques la mano! ¡Eh! 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 ¡Le mete cuerpo! ¡La quiere levantar! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Aquí se! ¡Ojo! ¡Ojo la chilena de Cristiano! ¡La chilena de Cristiano! ¡La chilena de Cristiano! ¡Eh! 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 ¡Ojito, ojito, ojito, eh! ¡Bueno! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Atento, atento! ¡Ah! ¡Es muy difícil! ¡Está pasando aquí! ¿Qué está pasando? ¿La cámara participa? ¡Pero! ¡Ojo! ¡Está dentro de la bola! ¡Está dentro de la bola! ¡No! A ver si... ¿Podría ser la última jugada del partido? ¡Oh! ¡Manos! 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 ¡Penalti! ¡Penalti! Y quedan 30 segundos de partido. O sea, vas con el penalti. Y cuando surtes, habrán 30 segundos solo, ¿vale? Chicos... ¡Está muy cerca! Penalti... ¡Tres! ¡Ah! ¡Noooo! ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Toco ya! ¡Vamos, vale! ¡Quieres 30 segundos! ¡Últimos segundos! ¡Ojo, regate! ¡No te creo! ¡No! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ojo! ¡Saca! ¡No! 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 El gol de este último No ha entrado Pero victoria clara De el niño Messi, chicos Hay que decir, bueno, que a ver Hay rivalidad, ha habido incluso aquí una Pelea, pero por ahora Primer punto para el niño Messi Vamos con el segundo reto Vale, chicos, el siguiente reto Va a hacer, literalmente, a ver quién hace Más saltos así, vale, mira Sal, sal, yo voy a hacer la demostración, vale Es tal que así, se puede tocar el suelo dos veces Vale, por cada lado, pondría uno Pero como si es pequeño, es dos, vale, es decir así Así Y así, así y así A ver quién hace más de lado a lado Puedes ver el truco que queráis Y podéis votar aquí dos veces Vale, a ver, a hacer pruebas como las queráis Justo así, así, así Uy, me he peleado, chicos, pero bueno A ver qué pasa, ¿estás listo? Tres, dos, uno Ya, uno Dos ¡No! Fallo de tobillo, he visto Ha habido lesión, incluso Incluso podría ser Vale, Inaki, tu turno ¿Cuánto tengo que hacer? Pues dos Más Conocer más de dos ya ganas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diece Por la que pudiera estar esta mañana, ¿no? Dios mío Nueve Diez Once ¿Pero cuánto vas a hacer? Doce Doce Te estoy cansando ya Trece Catorce Quince Bro Dieciséis ¿What? Hasta ya está, tampoco hace falta Diecisiete Dieciocho 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 salto Bro Te veo seco, eh Pero por ahora El segundo punto Ha sido tuyo Uno a uno En el marcador Por ahora El tercer punto va a ser, chicos Fácil, ¿vale? Antes de la gran final Sería un circuito Por tiempo Y el recorrido sería Este de aquí Bajar Por aquí Venir corriendo Cantar Rebotar Hay que salir Obviamente A ver si no nos matamos ¿Vale? Sí Ir por aquí Y correr hasta otro lado Vamos Sí, chavales No No se acarra de ahí ¿Vale? Por aquí Cuando estéis aquí ¿Vale? Hay que estar aquí Dos rebotes Dos rebotes, ¿vale? Así Una Y dos Luego Avanzados, avanzados, avanzados Aquí habrá un balón Y habrá que chutar y marcar gol ¿A quién? Ah, bueno Para el volteo ¿A mí? Aquí bien Habrá que chutar Y coger así Así hacer Y marcarla No he fallado Y bueno Intentar marcarla Gol Justo eso, chavales Hay que marcarla Luego Corremos, corremos, corremos Vendremos por aquí Corriendo, corriendo Y simplemente Hay que tocar la pared Tocáis la pared Hacéis así La tocáis Y sí Volvéis por ahí Estoy gente al límite El desmayo Vendríais por aquí Y sería el final Correríais, correríais, correríais Y sería Llegar aquí Una vez lleguéis A esta plataforma Se acaba el tiempo Primer tiempo De esta línea cristiana 3 2 1 Ya ¿Vale? Empieza Vale, chiling, chiling ¿Vale? Por ahora esto Bien, bien, bien Por aquí, por aquí, por aquí 1 Vale, vale, vale Vale Vamos súper rápido Bien Bien Un rebote, un rebote Un rebote aquí Vale 1 2 Vale, seguimos, seguimos Ojo Venga, corteo Oh, has fallado Otro, otro Hay que marcar, hay que marcar Ojo Otra parada El tercero ya No Y se rinde, de igual Bueno, lo veamos como válido Porque es un chutazo Seguimos Para allá, para allá, para allá Vale, sí ¿Ha tocado ya? 58 segundos por ahora, eh Venga, para allá, para allá Vamos, vamos, vamos Hay que llegar al fondo Hay que llegar al fondo Vamos Vamos Salta Salta Ya tiene tiempo Tiempo ¿Se ve en pantalla? 1 minuto 12 95 Bastante, sí Y como no ha marcado gol No se le resta tiempo, eh Bueno, bien, bien Turno del niño Messi Turno del niño Messi 3 2 1 Ya Vale, chicos Empieza Vale, vamos, vamos, vamos Vamos Un chiquito, chiquito, chiquito Vale, por aquí Vale, vale, vale Vamos a ir rápido Bien, bien, bien Ojo Bien, aquí lo salto 1 Y 2 Vale Chute el chuteo Hay que marcar, eh O hacerte chute Como quieras No No, no, no Gol Gol Gol, 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 gol Gol, ahora, chavales 36 segundos Gol, gol, gol Gol, gol, gol A tocar la pared A tocar la pared Por aquí, por aquí, por aquí Que se va el partido Chicos 48 segundos Chill, chill Hay que tocar la pared La toca Vale, hace el camino Rápido Vale, bien Ojito que hay que ganar Y todo, eh Vamos Por aquí Vamos 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 Dios 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 Wow Un total De 1 minuto 16 Vamos Ha ganado Vamos Por 4 segundos El niño cristiano Vamos Bro, no ¿Sabes? Eh, muy poco Hay que decir A ver, espera una cosa Pero ha marcado gol Es que tú no sabes una cosa Eh, he marcado gol Y no se me ha olvidado Lo de los dos altos Hay una cosa Que no ha llegado a la zona De parkour La pared No ha llegado a la pared Está grabado Está grabado Está grabado No ha llegado hasta final Ha tocado la primera Pero no la del final Vale Vale, sí Ganador Ganador Niño Messi Niño Messi Vale Chavales Hay que decir Que hay ganador Claro Niño Messi El último reto va a ser Quien haga el mejor salto Hay solamente una oportunidad Por cada uno Y el jurado puntúa Y ya está Pues nada amigos Aquí un poquito De reposo Del reto Hay que decir Los tobillos están antes de saltar ¿Cómo, cómo? Estás aquí cansado ya, eh Llevas saltando la vida Estamos ready, papi Escúchame ¿Tú crees que el niño cristiano Puede ganarte en unos retos extremos En plan ahora mismo? Pero muy tops Ni de coña A ver, yo cogería fuerzas Y comería un poquito No voy a comer nada No Mira, se está aquí comiendo el pano Bro, yo tengo los tobillos fuertes Tiene muchísimo hambre Bro, tú no quieres aquí nada de comer Yo quiero Es que ahora mismo viene Una prueba bastante extrema Y si no comes Yo soy la familia cristiana O sea Hola, dice que la familia aquí Messi no gana, eh La familia cuchiquitini Porque es cuchiquitini Toma, toma Pilla un poquito así Mira, este de aquí me va a quedar Hasta para mí Este me lo quedo yo para mí Para mí Ah, te lo puse al final ¿Eh? Este, chicos, lo como yo Yo no necesito fuerza Yo ya tengo demasiadas Mmm Chicos, yo no necesito fuerza Yo ya tengo demasiadas Y me sobra Bueno, pues chicos Yo me como un poquito de la pizza Ya lo seguimos Chavales, salto final ¿Vale? Es un salto cada uno Quien gana Ganará la copa Dos a uno Puedes ganar tú O puede empatar Y veremos quién se lleva la copa al final ¿Vale? Mucha suerte a los dos Vale Empieza Niño Messi Sí Salto guapo, eh Confío en ti Vamos Poltereta Poltereta Vale Vale Lo mire Pasta Basta Pasta Está practicando Está practicando Vambu ¡Tu turno! Vale Dale 3, 2, 1 Poltereta Chavales, decidid en comentarios y vamos a levantar la copa Y el ganador de la copa del mundo, Team Messi y Team Cristiano Votad en comentarios quién creéis que lo ha hecho mejor Dejad un buen like, suscribíos Ha sido nada más y nada menos que nadie ¡Adiós! Chicos, chicos, no hay nada que ver la copa Es una venganza, quiero 20.000, no, 30.000 likes, pero es una venganza Nos vemos, chao, chao, chao ¡Gracias!